Las estaciones del año son cuatro, solo son cuatro, invierno, primavera, verano, otoño. Di cuál es, cuál estación es la mejor, en el invierno es frío y hay un sol, en ese temprano día de hoy. El día es corto, la noche es larga y luego fría bajo el sol. Las estaciones del año son cuatro, solo son cuatro, invierno, primavera, verano, otoño. Di cuál es, cuál estación es la mejor. La primavera es bonita, los flores y las mariposas nacen pajaritos. Hay nueva vida, la primavera me gusta un montón. Las estaciones del año son cuatro, solo son cuatro. Un invierno, primavera, verano, otoño. Son cuatro, solo son cuatro, invierno, primavera, verano, otoño. Y cuál es, cuál estación es la mejor. En el otoño hay muchas hojas, cambian de color, rombo, anaranjado, amarillo y café. Las hojas luego se caen, las estaciones del año son cuatro, solo son cuatro. Invierno, primavera, verano, otoño. Invierno, primavera, verano, otoño. Y cuál es, cuál estación es la mejor. Adiós, amigos. Adiós, amigos.